hola amigos de youtube bienvenidos a otras vídeos reaccionadas de padres de familia les traigo la temporada 21 espero la disfruten sigamos sin antes recordar que por políticas de youtube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal ahora sí andando puedo unirme al club de los perdedores no me importa que hayas visto en el anuario todavía no somos un club organizado y eso sí sólo hay una razón para que la cocinera se ponga los guantes del horno la segunda bandeja con pizza de paul francés viene debes moverte rápido si quieres la que tiene dos peperonis oye muévete debes saber que soy un ricachón dónde están peperonis espero que sus asuntos estén en orden cariño la escritura de la casa está en el cajón debajo del teléfono lo que hiciste ahí empujar a esos estudiantes fue muy impresionante en serio has considerado hacer una prueba para el equipo de baloncesto femenino acepté el puesto de entrenador en un intento de forjar carácter para mi próxima audiencia de divorcio pensé que ya estaba divorciada lo estaba me estoy divorciando otra vez resulta que la primera golfa podría haber tenido razón sobre mi misoginia hasta ahora se da cuenta hola estoy que estás viendo es el sitio web más glorioso de todos los tiempos youtube solamente espero que el sitio no se quede sin contenido que ver sabes deberías tener cuidado con youtube estoy nunca sabes lo que va a aparecer después hay algunas cosas algo salvajes ahí como quieras boomer no creo ahora hay muchas restricciones pero si te voy estuviera viendo ahora lo que hay hay mucho contenido soy de la generación x brian guardas números atrasados de la revista de cosco se llama de cosco connexion y así consigo buenas ofertas en cruceros si solo te estás hundiendo más veamos videos sugeridos para ti joe rogan entrevista a jefe en pañales buenas noches luna realidad o engaño wow escucha esto rupert la verdad sobre las siestas odio las siestas y me encanta la verdad el 7 de marzo de 1999 tuvo lugar un levantamiento en la guardería treehouse de atlanta georgia que expondría para siempre la verdad sobre la hora de la siesta harold harvey brockmeyer de 3 años se negó a tomar la siesta no estaba cansado pues había dormido 16 horas la noche anterior de hecho después de comer hizo una pintura con los dedos que hasta este día sigue colgada en la nevera de sus padres bueno que gran m**** el hecho es que las siestas solo existen para oprimir a los niños pequeños y como una estafa para dar tiempo a los padres para sí mismos ay no hasta los niñitos están haciendo huelgas no conspiranoicos mitruder 1776 podría ser verdad debo llegar al fondo de esto como un duro detective de policía jenkins te voy a sacar de este asesinato estás muy cerca del caso está bien pero y si pudiera alejarme del caso a qué te refieres y si pudiera no importarme quién mató a esa familia bueno podrías quedarte en el caso obviamente mientras no te importe que me importa y qué el ca... genial vuelve al trabajo sí, estuvo llistoso muy bien, Stewie, hora de descansar tu cabecita aquí está tu biberón tu mami también va a dormir dulces sueños no está durmiendo ella está viendo viejas fotos de sí misma esto es exactamente de lo que el video estaba hablando ay, pero qué joven me veía ay, no es cierto y si habrá mujeres así melancólicas se ponen a ver fotos cuando era joven no haya cambios y tenía cuántos hijos, tres no es cierto, ahora retuitea contenido patrocinado por hoover para conseguir una aspiradora gratis ah, y ahora pasa de largo una recaudación de fondos para mujeres de Irán ni siquiera un like preparatoria Adam West hola Quagmire, ¿qué haces aquí? ¿una de estas chicas va a cumplir 18? no, Peter, lo creas o no en realidad me importa el baloncesto femenil de la escuela Adam West soy un fanático del deporte y me parece relajante estar aquí nunca hay gente, solo yo y los chicos góticos que vienen aquí a ignorar activamente el juego y le dije ¿qué te parece mi cabello ahora, papá? ¿qué te contestó? dijo que me amaba de cualquier modo idiota esta podría ser la temporada del campeonato finalmente pondré la foto del equipo en Applebee's ¡ah, Dios, no quiero adelantarme! no me importa nada de eso Meg hará una prueba y Lois me hizo venir porque dice que soy su padre muy bien, Griffin, eres la siguiente, inténtalo el segundo deporte en el que está Meg, ¿no? en lo otro era de patinaje sobre hielo, algo así suficiente, Griffin, supongo que me equivoqué contigo oye, Meg, puedo ver tu pene ella miró sí, ella miró ¿qué? ¿tienes los pies clavados al suelo? ¡salta! pues, muy bien, estás en el equipo ¡qué genial! se los diré a todos en la cervecería, como al padre de Rudy cervecería Potoque mi hija entró en el equipo de baloncesto y una señora tuvo flatulencias al cargar gasolina esta mañana hay mucho, mucho que celebrar hoy la flatulencia esa tuvo muy rando, ¿no? la de la flatulencia cargando gasolina, qué risa todo está inflamable rápido, señoritas, ¿dónde está la energía? y eso pretendía ser un insulto ¿qué pasó con la Meg que vi en las pruebas? nuestro primer partido es mañana y todo el equipo cuenta contigo hola, Meg dejan entrar a cualquier adulto extraño cuando sea, ¿eh? sí, el gimnasio no es parte del campus principal, así que... escucha, creo que sé cuál es tu problema te fue mejor en las pruebas, ¿verdad? sí bueno, ¿qué era diferente? ¿mis calcetines? espera, no, no, son los mismos tu padre estuvo aquí ¿crees que papá me ayuda a jugar mejor? ayudar es una palabra más positiva que la que yo usaría, pero técnicamente sí cada vez que te interrumpió, tú jugaste bien quería demostrarle que se equivocaba bueno, ahí tienes tus espinacas, Popeye vaya, me estoy envejeciendo yo mismo de acuerdo, iré al bar del gimnasio y compraré un vaso de pepsi dietética por 6 dólares ayuda al consejo estudiantil bueno, pues seguro que ayuda a alguien uy, 6 dólares, eso que es una obra benéfica de estar ayudando a Juan Mayer ¿qué pasa, pequeño? soy Cory y hoy les voy a enseñar a navegar por la huevo oscura y socavar el estado profundo estoy, son las 3, ¿y tu siesta? se acabaron las siestas, mis ojos están muy abiertos ahora y nunca se volverán a cerrar otra vez ¿qué te está pasando? me han dado mentiras, Brian, leche materna con vacunas y mentiras hace poco vi un video en YouTube ay, aquí vamos y demostró que las siestas solo las inventaron los adultos para poder hacerse los tontos ¿qué? y ahí no se detiene BabyTruser1776 explicó que mis ojos no se quedarán así cuando los cruce ya viste más despacio estoy sí, hay algunas mentiras piadosas que los padres dicen a sus hijos pero lo hacen por su propio bien sí, cómo no, seguramente es lo mismo que dice el padre de Britney Spears papá, me das cereales no hay cereales ahora ponte ese dew y ve a conseguirme algo de dinero padre de familia, estamos del lado de Britney ahora que es popular partido de baloncesto femenino y eso lleva su tiempo, ¿no? de papá de Britney bueno, más que ahora es libre, ¿no? lo que he entendido partido de baloncesto femenino oye, Meg, si ese balón fuera BPH lo habrías atrapado Peter, no es gracioso no confía en mí, esto funciona, observa oye, Meg, con esa cara cada partido que juegas es como una carrera de caballos ¿no? 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 ¡pum! dijo el Babadook nos vemos en el Sports Center Top 10 y wow, esa fue nuestra Meg oye, Meg eso es lo más cerca que vas a estar de un poste parado pero no le verá tanto la rabia, ¿no? le verá como un momentico, cinco minutos y se va No puedo creer que diré esto pero Peter, tiene razón tus insultos están haciendo que Meg juegue mejor ¿lo ves? te lo dije los pronombres de Meg son gig y ah ¿y dónde se saca tanto de insultos? ¡Genial! Esto se siente mal pero no sé si alguna vez he visto a Meg tener éxito en algo como esto antes Señor, perdóname Peter, los pezones de Meg son de diferente tamaño, ¡acábala! No se le va a acabar a la disciplina ¡Wow! ¡Qué partido! ¡Fue increíble! ¡Estuvo excelente! Se siente tan bien saber que di a luz a un atleta estrella Me gusta sentirme así ¿Esto está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡El primero que llega al dormitorio se queda abajo! ¡Estoy, cariño! ¡No subas por un rato! ¡El suelo es lava otra vez! ¡Wow! ¡Gracias, Lois! ¿Qué suelo es lava? ¡No! ¡Ay, yo! Hoy mismo se ponen en las películas, ¿no? Los pedesitos todos son así, ¿no? Son muy ingenuos ¡Otra mentira! ¿Esto no es lava mortal? ¿Qué? Yo no me tropecé, tú saltaste ¡Ah, de pronto el tipo que fuma dos paquetes al día quiere vivir para siempre! Y ahora enfrentar a los defraudadores Tendré que buscarlo, ¿eh? ¿Qué es lo que se trata? Gloria Adam West Ante un asombroso público al 12% de su capacidad Los pendientes de la audiencia administrativa del 4 de octubre de la Adam West Se encuentran con una gran ventaja en el descanso ¡Oh! ¿De repente los Fighty Whitey son ofensivos? ¡Quítate la sudadera! ¡Oye, Meg! ¡Juegas como Kobe! ¡Llego! ¿Qué me pasa? Bien, pero no puede gritar ¡Oh, Peter! ¡Será mejor que dejes de gritar un rato! ¡No, está bien! ¡No se la pasen a Griffin! ¡Ella! ¡Ay, no! ¡Peter perdió la voz en el peor momento! ¡Rasca traseros! ¡Rasca traseros aquí! ¡Solo con confirmación verbal! ¡Dos por un dólar, pero solo si lo gritas! ¡Rasca traseros! Uy no, me pongo en la de los pies del tío y no estuviera peor porque voy muy traumado ¿Cómo te sientes después del, ya sabes, incidente? No tengo ni idea de a qué te refieres ¿Dices que no te acuerdas? Deja en paz a Stewie, es un buen chico Tierno, pero vamos Stewie, ¿quieres hablar de ello? Stewie no está aquí ahora, soy la señora Pat Perry Wilkerson Y yo soy Boone ¿Qué crees? Me encantaría hablar de ver a papá dentro de las tripas de mi mamá Ya sabes, a veces solo tienes que empujar No es educado hablar así delante de Stewie, él solamente es un niño ¿Delante de Stewie? Tú eres Stewie Stewie es un duro hijo de perra, él puede manejarlo Lo que viste en el dormitorio de Peter y Lois pudo haber sido tan traumatizante Hola, soy Kermit y vengo a suavizar algunas imágenes confusas con muchos arcoiris Stewie, creo que tu psique se fracturó en personalidades múltiples No tengo tiempo para esto, me tengo que ir ¿Quién eres tú? Soy el Jaze Man y amo pellizcar pezones Hola Stewie, ¿por qué te pones una gorra de los tiburones de San José y me subes la camiseta? ¡Ay, mi pezón! Maldita sea, odio al Jaze Man ¿Cuántas personalidades tiene? Conté como sé y no, la última que bebé era como de un viejito Hospital Perdió la voz, Dr. Hartman Ha estado gritando en los partidos de baloncesto de las chicas Meteré mi comida en el microondas, pero quiero que sepa que la escucho Sí, como decía, mi marido perdió la voz y... Perdón, ¿qué opina? ¿20 segundos? ¿Un minuto? Es medio calzone 30 segundos, luego revíselo ¿Va a ayudarnos? Apenas puede hablar Necesita descansar la voz, no debe hablar durante al menos una semana Si intenta hablar antes, podría dañarse las cuerdas vocales y perder la voz para siempre ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¿Está intentando decir algo? No, solo quería mostrarme que dibujó a un Garfield Es un Garfield muy bueno, Peter Bah, no se calentó Pero uno al no querer hablar es como algo complicado porque se le sale, ¿no? Inconscientemente está complicado ¡Tentó! Muy bien, tal vez WebMD puede ayudarnos, Stewie Bien, aquí está Trastorno de personalidad múltiple Ver también cuando a alguien le falta un tornillo Parece que a este Stewie le va a dar un infarto, perrito Bien, aquí dice que lo primero que debo hacer es hablar con la personalidad dominante ¿Es la señora Pat Berry Wilkerson? Un momento, creo que quieres a Rick Hola, soy Rick Hola, Rick ¡Au! ¿Qué demonios estoy? ¡Que soy Rick! Soy un tipo normal al que le gusta pegarle a los perros Porque me hace sentir en control cuando mi mujer y mis tres hijas me están molestando ¡Au! 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 ¡ Miedo de algo raro a sacar. No sé si había alguna razón. Preparatoria Adam West. No puedo creer que Peter haya perdido la voz. ¿Cómo va a insultar a Meg ahora? Bueno, no sé si funcionará, pero trajo una pizarra. Meg tiene la pelota. Peter, rápido, escribe algo malo. Le estás haciendo a este juego lo que Art Kelly le hizo a todas esas... No voy a decir el resto de eso. Ay, Peter, eres demasiado lento. Déjame intentar ver si yo puedo. Meg, cariño, solías caminar con los pies chuecos, pero mejoraste con los zapatos adecuados. ¡Apeta! Bueno, eso es todo desde el gimnasio de la escuela Adam West, donde el equipo local cae en un muy aburrido 9 a 7. Lo sentimos mucho, cariño. Sí, pero resulta que nuestro equipo sigue avanzando el partido por el campeonato. ¿En serio? Sí. El otro equipo fue descalificado de la liga. Creo que uno de ellos era Gilbert Gottfried. ¡Tengo que hacer algo! Ah, Gilbert Gottfried. Ah, pero eso es que lo veo bien, creo que es un actor, ¿no? Pero él en la cara de Stevie da mucho miedo. Centro médico. ¿Les importa si grabo esto con fines didácticos o lo que sea? Seguro. Señora Pazberry Wilkerson, ¿puede hablarme de Stewie y su problema? Pues no es algo de lo que una dama esté acostumbrada a hablar, pero creo que fue algo que él vio. Pero... ¿cuál es el problema? ¿Es solo sexo? La señora Pazberry Winky Woo es solo una mojigata que nunca ha recibido suficiente vitamina B, si sabes de lo que hablo. Disculpe, quiero que sepa que soy una tigresa en el dormitorio. Esto es ridículo. Shh. He visto que lo mejor que se puede hacer con las personalidades múltiples es convocarlas a todas y dejar que resuelvan sus diferencias. Ah, con que sí, ¿eh, señora tigresa? Sí, que sí. ¿Qué tal si te quitas esos calzonzotes y te lo hago en el sofá del patio delantero, eh? Ay, señor Boom, ¿cómo es? ¡No pare! No lo haré. Ay, pensaba que estaba haciendo como una mímica más rara, ¿no? Como con el fantasma o algo así. Basta, es tuyo. Enloqueciste porque no has tomado una siesta en días. Estás enojado, estás asustado. Escucha, lo que viste en la habitación de Peter y Lois no es lo que piensas. Viste a Lois revisando atentamente las sábanas para corroborar el número de hilos. Y Peter solo la animaba desde atrás. ¿En serio? Pues tiene sentido. Eso me gusta. Supongo que realmente me serviría una siesta. A veces tienes que confiar en lo que te dicen tus padres. Buscan lo mejor para ti. Sí, tal vez tengas razón. Determinar el número de hilos a simple vista llevaría horas. Y tu padre se marchó a los 30 segundos disculpándote, tonto. ¿Por qué no cierras tu boca, mujer? Déjame vivir con esta mentira y ya. Preparatoria Adam West. Chicas, chicas, chicas. Campeonato de baloncesto esta noche. Y tenemos un empate de cara a los momentos finales de este partido por el campeonato. Ah, Meg en verdad está jugando pésimo. Si tan solo tuvieras tu voz, Peter. Meg Griffin tiene el valor. Se dirija... Pero ahí falló. Si tuviera la inteligencia artificial y dijera algo y lo pudiera combinar, ¿no? O sea, editar en el computador y reproducirlo en una radio ahí por ahí. Está bueno. Y recibe una falta de mar y la bocuna exasperada. ¡Qué te mata! ¡Eso es una falta! Meg Griffin irá a la línea con dos oportunidades de ganar este partido para la preparatoria Adam West. Vamos, puedes hacerlo. Todos los que no están viendo su teléfono cuentan contigo. ¡Uuuh! ¡Qué gran falla! ¡No puedes, Meg! Esto es para la inmortalidad en la pared de Applebee's. Justo entre la trompeta antigua y la señal de tráfico oxidada. ¡Qué grite Quagmire, a ver! ¡Tiempo fuera! Y Meg Griffin está subiendo a las gradas. Los niños deambulan libres por la cancha. ¡Nada parece importar! ¡Papá, me has insultado durante cada día de toda...! Es que los niños deambulan recién pararon el juego y ya metieron a los niñitos al campo. Esos papás relajados. Toda mi vida y justo en el único momento que te necesito, ¿no tienes nada? Pues adivina qué pedazo de basura rechoncha. No te necesito. Voy a anotar este tiro sin tu ayuda y cuando lo haga, voy a experimentar más gloria de la que tú has tenido en toda tu vacía y patética vida. ¡Cállate, Meg! ¿Qué me dijiste? ¡Cállate, Meg! ¡Peter, no lo hagas! ¡Podrías perder tu voz para siempre! ¡Más fuerte! ¡No te oigo hernia humana con dedos de salchicha! ¡Escucha a tu padre! Desde el fondo de mi corazón, desearía no haberte tenido nunca. ¡Ese es mi papá! Estuvo muy raro eso. Quiero a la chica del celular, ni siquiera le presto atención para que no vayan a esos partidos. Güey, no sé. Esa era la cosa. Muy bien, niños. Tomen los caramelos de menta de la cuenta y vámonos. ¿Qué? Esa fue una temporada histórica, histórica. Disculpe, creo que mi filete está muy cocido. Esto es Applebee's, definitivamente está muy cocido. Applebee's, bebe tu bebida azul y cállate. Sí, la verdad para allá va a volver para hacer eso. Tú sabes, bebe. Pero si les haya gustado, si es así, regálame un like. No olvides suscribirte, activar la campana, notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, familia. Chao, chao.